El 90% de la población de Misiones tiene menos de 18 años. Eso quiere decir que somos la provincia más joven del país. O sea, no es un número, no es un número. Es un desafío que tiene cualquier organización e institución política. Por eso que el Intendente de la Ciudad Capital, no de cualquier ciudad, de la Ciudad Capital, tenga esa vocación de ocuparse de ese no segmento, de esa mayoría de la población. Habla muy bien de Joaquín, yo quería hacer esa monesta referencia de un compañero de trabajo. Dos otras cositas muy breves, muy breves y muy sueltas. La escuchaba Mariela nombrar la cantidad de institutos, institutos y carreras y realmente era un número gigantesco. Y pensaba que los padres de ustedes jamás hubiesen podido disfrutar de una expo, ni siquiera una expo de esta calidad, de ninguna expo, porque Misiones no tenía ninguna institución, ni terciaria, universitaria, ni de ningún tipo en la provincia de Misiones. Ninguno. Ninguno. Por eso quiero que valoren como los misioneros en su conjunto durante estos últimos años, muchos años, de los últimos cuatro o cinco decenios, hemos tomado la decisión de ocuparnos muy fuerte de nosotros mismos. Y los últimos años mucho más. Ocuparnos de nuestro destino. Yo le voy a decir, ¿qué siento yo en este momento? ¿Qué siento yo? Que estamos en un modesto gaseo, delante de una expo, donde se viene a exponer afuera, eso es exponer, poner afuera, lo que somos los misioneros. Y nosotros somos gente de lucha, somos gente de trabajo, que en un momento muy adverso, muy difícil del país, hay voluntad de seguir adelante. Y que esté el Estado, en cualquiera de sus dimensiones, apoyando ese que dé adelante, en términos individuales, porque usted viene acá a buscar su propio futuro, hace que en términos colectivos, Misiones tenga futuro y una enorme esperanza. Yo me voy acá en serio, le digo, con muchísima alegría. Pensé que no me hace cuatro o cinco. Y me encuentro con muchísima gente. Y eso, a quien tiene alguna responsabilidad, nos llena de alegría. Segunda cuestión, tercera cuestión, van a escuchar ustedes la disertación de Diego Colombeck, el doctor, cronobiólogo, un hombre magistral, un hombre brillante, que esto no estaba previsto, no me dijo nada. Pero quiero ponerlo en valor, porque no es cualquier persona. Ustedes lo conocen bien, sea de la Telo, sea de sus libros, y esto de hablar de la cronobiología, no es un tema menor. Nosotros estamos dentro de un sistema que creo, y él me va a desmentir o no, y si me va a mentir, para que me vaya, de que uno empieza, sobre todo, a cierta edad, a mí me pasaba, a tipo nueve de la mañana, más o menos. Yo traba clase, yo soy dobera, siete menos cuarto. No me acuerdo absolutamente nada de lo que aprendí entre las siete y las nueve de la mañana. Pero nada. Estaba, y yo sé que estaba, porque falta lotería. Pero me iba enterando de lo que pasaba recién. Bueno, el sistema tiene muchas cosas para corregir. Por ejemplo, esto. Lo digo como nota de color, porque es algo que aprendí de Diego. Pero tiene una cosa muy buena, muy buena, que tiene un plantel docente en todos sus sentidos, con una vocación de servicio gigantesca, que va a hacer, va a procurar, va a ayudar, después depende de ustedes, que se busque al destino que ustedes están buscando para sus propias personas. Hoy, familia, el día de mañana, quién sabe. Tratar de ser buenas personas, porque también se transmiten valores en el aula, no solamente conocimiento crudo. Va a ser, repito, que Misiones tenga ese merecimiento en momentos de crisis. Primero déjenme decirles que estamos hoy inaugurando la tercera expo en un año muy particular, que es el centenario de la reforma universitaria de la República Argentina. Un hecho trascendental en la historia de nuestro país, que posibilitó la mirada de que la educación superior sea para todos. Y que permitiera, a través de esa herramienta, que nuestros pueblos, que nuestras sociedades crezcan y se desarrollen. Así que para nosotros es un verdadero honor y acá, humildemente, con esta expo, queremos rendir un homenaje a aquellos que hace 100 años iniciaban este camino, que va a posibilitar a muchísimos de ustedes seguir estudiando, como posibilitó a muchísimos argentinos, independientemente de su clase social, poder desarrollarse y crecer a partir de sus propios esfuerzos. Decirle que cuando nosotros pensamos Posadas, Ciudad Universitaria, como concepto, como idea, en algún momento nos costó, creo que con Hugo lo habíamos hablado, si pensar a Posadas como Ciudad Universitaria era que el municipio iba a crear una universidad, no estaba en ese objetivo nuestro, o no era ese nuestro objetivo. La idea era poner en valor lo que ya teníamos. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa? Tenemos muchas cosas y no las vemos, o no las valoramos. Posadas cuenta, y es bueno que sepamos, cuenta hoy con 5 universidades, tenemos más de 40 institutos de educación superior, que sin lugar a duda hoy tienen una oferta académica para ustedes, pero también para muchos chicos de la provincia de Misiones, de la provincia de Corrientes, pero también de Paraguay y de Brasil. De hecho, esta tarde va a venir una delegación de Santa Rosa a Brasil a ver la Expo de Ciudad Universitaria. Tenemos 193 ofertas educativas para que ustedes puedan estudiar, y todas de calidad, y de las cuales nos sentimos orgullosos. Y la Expo de Ciudad Universitaria, o Posadas como Ciudad Universitaria, no era solamente la idea de que el posadeño se quede acá, sino que vengan a estudiar acá. Pero no solamente eso, sino lo que venimos trabajando, y quiero agradecerle a todos, a las universidades, a los institutos de educación superior, que hemos trabajado para que el producto de nuestro conocimiento, ese que se genera en el aula, no quede encerrada en el aula, sino que sean herramientas e insumos que nos permitan a nosotros transformar la realidad de nuestra ciudad. Hemos tenido en este tiempo experiencias fantásticas, y muy enriquecedoras, de trabajo de extensión universitaria, de muchas de las instituciones académicas, productos del conocimiento, monografía o tesis, que antes probablemente trataban temáticas que nada que ver con nuestra realidad, y que el año pasado, por ejemplo, con la Católica hemos tenido que muchos chicos de arquitectura desarrollen en su monografía master plan para nuestra ciudad. Seguimos logrando esto, que significa que el conocimiento enriquezca y genere esa polea transmisora, para que las ciudades crezcan. Uno cuando mira a la ciudad de Posadas, y probablemente muchos de nosotros, pensemos que estemos muy lejanos de grandes universidades de nuestro mismo país. El otro día hablaba con los amigos de la UCAMI, y nosotros tenemos poquitos menos alumnos en medicina que lo que tiene la Universidad del Nordeste, que es un emblema en nuestra región. Y ya le estamos alcanzando. Pero así todas las unidades académicas vienen generando oportunidades para nuestros chicos. Pero también vienen generando oportunidades para muchos otros chicos. Por eso, como decía Mariela, el concepto de Posadas Ciudad Universitaria es un concepto que claramente tiene que ver con las casas de estudio. Pero también tiene que ver con una ciudad que le ofrece alternativa. Hemos creado la Liga Deportiva Universitaria en nuestra ciudad. Hoy ya tenemos más de 800 chicos que están participando de esa liga. Estamos trabajando en muchas otras actividades, sobre todo culturales, de entretenimiento. Llevamos adelante, Mariela me sopla, llevamos adelante la tarjeta universitaria que permite descuentos a cada chico que está inscrito y que es alumno de nuestra universidad y de nuestros institutos de educación superior para que puedan ir a distintos comercios, a distintos lugares y comprar con descuentos. Porque creemos que realmente el concepto de Posadas Ciudad Universitaria está con las universidades, está con los institutos de educación superior, pero sobre todo está con una ciudad que está deseosa de recibirlos y de atenderlos y de cuidarlos. Y este es el desafío. Y en ese desafío déjenme decirles con poca humildad. Nos sentimos muy contentos. En el año 2015, cuando iniciamos la gestión, había 18.000 alumnos de educación superior universitaria y hoy, dos añitos y medio después, ya estamos cercanos a los 30.000 alumnos. Y este ha sido un esfuerzo de todos, no solo de la gestión municipal, que vuelvo a repetir, no tenemos una sola universidad, sino de todos que hemos entendido que en el conocimiento, tanto en el saber, en la ciencia y en que nosotros posibilitemos que nuestros chicos sigan estudiando, vamos a encontrar, sin lugar a dudas, la matriz para el crecimiento. Así que muchísimas gracias a todos. A ustedes, chicos, confíen, primero en ustedes, ténganse mucha confianza, sigan estudiando, que nadie les diga que no van a poder, ustedes van a poder. Y sin lugar a dudas, si eligen a nuestra ciudad, van a estudiar en una muy buena casa de estudio y sobre todo van a estudiar en una ciudad que los quiere, los quiere mezquinar, los quiere cuidar y que aspira a que ustedes sean las mejores personas para el futuro porque eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como sociedad.